La propuesta es para este martes a partir de las 18.30 horas vamos a estar en la Plaza San Martín sobre calle Villegas mateando, folcloreando, bailando y bueno, lo que sabemos hacer en realidad la invitación se hace extensiva a todos los grupos y a la población en general y ahí vamos a estar, invitamos a guitarristas, guitarreros y bueno, nada, invitamos ¿Un cantor también va a haber? Sí, invitamos, tenemos amigos, conocidos yo, nada, invitamos a grupos y gente que siempre está en contacto esperemos que puedan estar porque en realidad el horario es un poco relativo por el tema laboral pero bueno, a todos los que puedan y están invitados para ir La idea está buena, incluso la idea era hacerlo el mismo día por más de que sea un día laborable pero bueno, también surgió un poco por el tema de que este año no vamos a poder celebrar nuestra peña tradicional del 10 de noviembre por motivos externos a nosotros pero bueno, sí, para que la gente sepa y más que nada por ahí también los niños y los chicos que por ahí celebran cosas extranjeras, sí, y no lo nuestro entonces para mostrar que nosotros estamos y nada, y acá bancamos siempre los esperamos a todos y el mismo martes martes 10 de noviembre a partir de las 18.30 horas en Plaza San Martín sobre calle Villegas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!